Todos son igual que... ¡Qué tizañosos! ¿Qué pasó? Ya está girando la ruleta. Tú solamente dices stop, María Pía, y empezamos con el te tiro dedo. Eh, stop. Stop. Y es Ignacio Baladán. Si te pregunto, María Pía. A ver, ¿cuál es tu estrategia para desalojar a Ignacio Baladán cuando se instala en tu departamento de Miami? ¡No! ¿Cómo haces para sacarlo ya cuando caes peso? Cuando caes peso... Sí. ...le digo que voy a contar todo lo que sé de él. ¡Oh! En las redes sociales. Entonces ahí sale disparado, no vuelve más. Claro. Y si es la María Pía que me gusta. Segunda pregunta, segunda pregunta. Oye, ¿cómo haces para que de verdad aconsejes a Ignacio que se enamore de una vez? Que se quede con la chica ya, ¿no? O que se queden con él, Majo, porque todas lo dejan. ¡Oh! ¡Oh! No, bueno, ya le llegará el momento a Ignacio. Lo que pasa es que por el momento creo que es un caso perdido. ¡Ah, no! Bueno, pero tú que lo conoces, entrenó, paras con él. ¿Cómo está su corazón? Porque es el que quiere ir a Miami muy seguido. ¿Te ha contado algo? Mira, cuando aparece y empieza a fastidiar, es que anda solo. ¡Ah! Ahora anda desaparecido. ¡Ah! No sé si eso contesta la pregunta o no. Has contestado perfectamente. Buena respuesta, María. Está entretenido, está entretenido, amiga. O sea que cuando se queda más de un mes en tu casa, cuando se queda más de un mes en tu casa, cuando se queda más de un mes en tu casa, es solo. No, no. Un mes que alquiles su Airbnb. ¡Ya! ¡Lógico! ¡Seguimos con la ruleta! ¡Decide la ruleta! ¡Tecido dedo! ¡Vamos, María Pía! ¡Uy, ahora quién le va a tirar dedo! ¡Por favor! A ver, stop. ¡Dices stop! Y el personaje es... ¡Oh! ¡Patricio Parodi! ¡Espato Parodi! Si te pregunto, María Pía linda, tú que eres frontal y directa como una flecha, ¿a quién prefieres, hija mía, para grabar TikToks? ¿A Patricio Parodi o a Ignacio Baladán? ¡No! Es una pregunta muy difícil, no te pases. No, ¿por qué? Por eso. La verdad que los dos son mis amigos, a los dos los quiero mucho y me divierto con los dos. Pero, María Pía... Otra pregunta, ¿no? Yo grabo con los dos. En la vida hay que tomar decisiones. Si tuvieras que elegir solo a uno de ellos, ¿a cuál eliges? ¿Cuál tiene más gracia? ¿Más chocolate? Porque con Ignacio, por ejemplo, te veo que tienes... No sé, en un ritmo distinto, se vacilan, la pasan bien. Mira, vamos a verlo para que... A ver, a ver, a ver. La chenis, la kitty y la chenis. La beretro, la pingol, DJ, culi, suelta. All right, all right. Me dicen la culi, suelta. Se voy a mi casa cuando salgo. Así la pasan bien, así se vacilan. Entonces aparece el pato y ella se va, lo deja de lado, lo deja solo ahí en el TikTok. No, pero ¿por qué es así? Sí, la pones en compromiso. ¿Cuál es tu favorito? Eso fue en Miami, eso fue en Miami cuando nos reencontramos todos. Siempre pasamos bien y siempre estamos comunicados. Pero, a ver. Si tuvieras que elegir a uno, ¿no? Sí, así es. El presupuesto te da para uno, hermana. Solo me da para uno el presupuesto. Aquí escogería. Aguja, aguja. Aguja. Entonces, elegiría... Pero no... No, no, no. No, no, no. Dilo, no, no. Dilo, no, dilo. María Pía recuerda. A Ignacio. Esto es portada, señor. Flash, flash, flash. Pero la portada de mañana dice... Pero lo he partido, déjame dar mi descargo. No, María Pía, copero, la portada dice para ti. Prefiere a Ignacio Baladán. Humilla a Patricio Párez. Sí, eso dice. Y otra portada que acaba de aparecer. Ignacio Baladán es mi favorito. Dos puntos, María Pía. Pato, ya fuiste. Este es tu titular. Este es tu titular. No, mira, mira. ¿Cuál sería el tuyo? Sí podría elegir a Ignacio porque Patricio anda muy desaparecido. ¡Oh! Es la verdad. Pato también está enamoradizo. O sea, cuando le escribo, me deja en visto. ¡Ah! O sea, no lo dejan grabar TikTok contigo. Le mando mensaje. No contesta. Debes hacer TikTok, pero no hace contigo. Lo invito para hacer TikTok. No viene. ¡Oh! Bueno, ahí está. Él también está inquieto. Por ejemplo, ahí estamos viendo un TikTok de María Pía con Patricio. ¡No fue hace tiempo! ¿Tiene experiencia? No sé. Pregúntale a tus amiguitas. Contratada. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo se ha soltado, Patricio? ¿Tiene experiencia? No sé. Pregúntale a tus amiguitas. Contratada. Oye, creo que desde esa época no lo veo. No, no, no. ¡Ah! Por lo pronto hay que regalarle un peine. Inmediatamente un peine de verdad y algo de ejemplo. Y un corte, y un corte. Yo voy a romper una lanza a favor de María Pía. Y es que dependiendo del tipo de TikTok, seguramente llamará uno, llamará otro, ¿no? Por ejemplo, María Pía, si tienes que hacer un TikTok o una coreografía muy complicada, ¿a quién llamas? Hoy, a ninguno. ¡A ninguno! ¡Qué desgracia! ¡Se tumbó a los dos!